¡Vámonos al cielo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos al cielo! ¡Y que no solo busquen mi limbala! Por eso pide al cielo y ha cumplido Que valore su alma, no nada más conmigo Que ella es una mujer ¡Guau! ¿Es la señora Luciana? ¡Te ves guapísima! ¿Qué tal? ¿En serio me veo bien? No, 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 sí, pero parece que le quitaron 10 años de encima, ¿eh? Hasta parece la hermanita de la otra. ¿Entonces sí es un milagro? Ay, claro que sí, porque ¿sabe qué? Ya se le empezaban a notar las arruguitas. ¡Mili! ¿Qué? ¿Mili qué? No hay que perder el buen humor, ¿verdad? No, ahí sí tienes toda la razón. Yo tengo que recuperar el sentido del humor. ¿Me creerías si les digo que estoy muy emocionada? ¿Cómo no? Si te ves espectacular. Pero que sí, cuando la vea don Constancio se le va a caer la quijada. No, 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 no exageres, ¿no? Milagros no está exagerando. Te ves guapísima Luciana. Y no se te olvide que tienes que perdonarte tus errores, ¿eh? Y acuérdate también que siempre te mereces una oportunidad. Gracias. Y sí, quiero aprovechar esta oportunidad. Gracias. Y si yo te pido permiso, ¿me dejas poner un instituto como este en el DF? Por supuesto que sí, podemos ser socias. Aunque socia de una chiva, pues no sé si pueda, ¿eh? Porque siento como gachito. Ay, aguilucha. Es broma. Ah, bueno. Pero es la chiva más bonita, inteligente y buena onda que he conocido. Y claro que podemos ser socias. Va, socia. Te cuidas, ¿eh? Sí. Me voy a cuidar y luchar por mi divorcio para casarme con Alejandro. Ay, porque lo quiero con todo el alma. ¿Y tú qué? ¿A cuál de los dos quieres más? ¿A Santiago o a Patricio? No, 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 no me digas nada. Pero cuando lo sepas me llamas y me lo cuentas, ¿eh? Sí, pero tú te ven a cuenta lo tuyo, ¿eh? Claro. Va. ¿Prometido? Prometido. Va. Candy, la señora Luciana ya está lista. Perfecto, ¿vamos a verla? Vamos a verla. Candy, te podría decir que soy otra. No lo soy, pero sí te puedo decir que me siento otra mujer. Y eso vale mucho para mí. Ay, qué bien. Oigan, pero acuérdense que las mujeres no nacimos con vocación de alfombra, ¿eh? Así que no se dejen pisotear. De acuerdo. Nunca se me va a olvidar. Gracias de verdad por ayudarme. Y sobre todo gracias por enseñarme que la vida también es para disfrutarse. Ay, Candy, gracias. Milagros, gracias, gracias, gracias. Pues milagros y saludables. ¿Entonces qué? ¿Estás segura de que se siente preparada para enfrentar a Constancio y ver a sus hijos? No quiero esperar más, Billy. Estoy lista y estoy ansiosa por verlos. Además, me siento muy bien y segura porque tú estás conmigo. Eso me da fuerza. A ver qué juntas vamos a ser como de una vida. Ay, de ahora en adelante todo va a cambiar. Yo quiero que tú y Alejandro estén unidos porque los quiero ver felices. Eso es lo que yo más deseo. Gracias. Jamás pensé que usted iba a aceptar y a verme como Nora. Más que eso. Yo a ti te veo como mi hija. ¿Luciana? ¿Pero cómo es posible? Veo que te sorprende verme, Constancio. ¿Creíste que me estaba pudriendo en un manicomio? ¿Dónde estamos, milagros? ¿Por qué te largaste sin avisarme siquiera? Millie y yo les queremos decir algo, ¿no es así? Ustedes no nos van a pisotear. Nunca más. Nunca. Amén. Amén. Amén.